¡Hola mis chismositos! ¿Cómo están? Si a ustedes bienvenidos a un nuevo chismecar. ¡Hace un calor, señores! Hace un calor y, oigan, yo no quería salir hoy, pero me obligaron. Me obligaron a salir. Estoy con muchos sueños, estoy con mucho cansancio. Ayer nos la pasamos en la playa y nos fuimos como una especie de parque de diversiones dentro del lugar donde estábamos, que estábamos en Atlantic City. Y terminé muy, muy cansada. De ahí llegué, llegamos a la casa tarde, etcétera, etcétera. Estaba muy cansada. Yo no quería salir, pero mi hijo dice, compra pizza. Y yo le digo, ok, ya mismo se van a comprar la pizza. Y me dice, Pepe, pero ándate al Tijimax, ándate a Target, anda, pasa. Y es porque quería que le consiga un par de cositas, ¿no? Y aquí estoy vengo saliendo del Tijimax y grabé un montón de videos para Reel y TikTok del Tijimax que les quiero estar subiendo en Instagram, ¿no? Pero bueno, este video yo lo estoy grabando en domingo. No sé si lo edité hoy, pero yo creo que hoy es lunes para ustedes y vamos a estar hablando sobre un... No voy a entrar muy deep en este tema, porque siempre el tema de lo que es pro vida y pro decisión es un tema bastante complejo, bastante delicado, donde genera muchos sentimientos encontrados. Yo soy pro respeto. En un mundo perfecto me gustaría que ninguna mujer tenga que tomar la decisión de abortar, ¿no? En un mundo perfecto, pero no vivimos en ese mundo perfecto. Y hay mujeres que o les falla su método anticonceptivo o pues sufrió, ustedes saben, una agresión. Inclusive vemos niñas que son agredidas por sus propios familiares y terminan embarazadas, etcétera, etcétera. Y pues toman la decisión de un aborto, ¿no? Yo les digo, en un mundo perfecto, como una persona que tiene un... Como que ama a mis hijos y todo esto, en un mundo perfecto pues ninguna mujer tenga que recurrir al aborto. Pero como les digo, ese mundo perfecto no vivimos. Y si una mujer decide no llevar a cabo su embarazo, yo no la voy a juzgar. Yo no le voy a sacar textos de la Biblia porque esa es su decisión, su cuerpo. Ser madre no es fácil, ¿no? Ser madre no es fácil. No es que tú vas tras el niño y ya el niño vino con los pampers, el niño vino con la educación pagada, el niño vengo con la ropa. Ser madre no es fácil. ¿Y por qué yo querer obligar a una mujer a pasar por un embarazo que tampoco es fácil? Los embarazos no son fáciles, no son la luna de miel que uno piensa que son los embarazos. Los embarazos son bien complejos y que pasen o por un parto o por una cesárea cuando no están preparadas o quieran vivir. O sea, yo no me voy a poner a juzgar a las mujeres porque en algún momento de mi vida, en algún momento de mi vida, yo estaba a punto, no uno, dos veces en mi vida, estuve a punto de abortar. Entonces, sería la mujer, la persona más hipócrita en la vida que yo diga, ¡ay, el aborto! Hay que analizar los casos por individual. Sobre las mujeres, y ya vamos al tema, y sobre las mujeres que deciden tener la cantidad de hijos que desean tener, señores, yo no pago sus impuestos, yo no voy a mantener los nenes y todo esto, pero ahí, ahí sí me, puedo decir que me gusta dar mi opinión porque hay mujeres que no están preparadas para ser madres y no deberían ser madres porque no, o sea, imagínense una madre que tenga un hijo que la obliguen a tener un hijo que simplemente no desea. Esa no va a ser una buena madre, o sea, esa no va a ser una buena madre, pero bueno, entrando al punto es de Quilladamente. Quilladamente, hace algunos días anunció que estaba esperando su tercer hijo. Pero, su tercer hijo, porque ella tiene una niña como de dos añitos, y su bebito, que se llama Rey, creo que se llama, tiene creo cinco o seis meses. Cuando anunció que iba a tener su tercer hijo, yo dije, ¡oh my God! ¿Qué hijo? ¡Oh my God! Otro hijo tan pronto después de su último hijo, porque, oigan, tu cuerpo todavía no está bien. Después de un parto, toma un tiempo que tu cuerpo y las hormonas lleguen hasta la normalidad. Pero yo dije, ¡ah, ya! ¡Ah, ya! Yo no me voy a meter. Felicidades por ella si quiere tener un tercer hijo. Y en cuanto a la salud mental, porque yo leí mucho los comentarios que le dejaban a ella, que ella ni siquiera es una persona estable en cuanto a salud mental como para que esté teniendo hijos. Yo entiendo la opinión de las personas que le dijeron eso porque, que le dijeron, perdón, porque ustedes saben que yo tengo mi salud mental bastante, bastante fracturada, y hace más o menos siete, ocho años, o nueve, no recuerdo muy bien, hablando con mi doctor primario y después con mi terapeuta me dijo que piense muy bien antes de tener otro hijo. Porque, señores, vamos a ser sinceros, los hijos son estrés. O sea, estos huercos vienen caminando con el letrero de estrés encima, porque es una responsabilidad que tienes, entonces tomamos la decisión, ya casi era una decisión tomada que por mi salud mental yo no podía tener otro hijo, ¿no? Me dolió, claro, porque a mí me hubiese gustado tener más hijos, pero tengo que ser responsable tanto de mi salud mental como de la salud mental que va a tener mi hijo, porque una mujer, una persona, perdón, que sufra de depresión, que sufra de ansiedad, que tenga, pues, no tenga como que la salud mental óptima, no va a poder brindarle una salud óptima a su hijo. Hoy en retrospectiva, creo que fue una de las mejores decisiones no haber tenido otro hijo, porque conociendo cómo es mi salud mental, no hubiese podido tener una salud mental como la tengo ahora con la carga de un hijo. No, las cosas como son, los hijos son lo más grande, bendición, lo más bello del mundo, lo precioso son la luz de mis ojos, pero las cosas como son. Entonces, por eso entiendo el punto de las personas que le decían sobre la salud mental. Por lo resto, muy supeo, ¿no? Muy supeo si quiere tener 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hijos, yo no le voy a comprar los pampers, yo no le voy a comprar la papilla, aunque pues uno se pone a pensar no en la madre, sino en el niño o en el niño o niña que vaya a venir. Bueno, quilladamente, el día de sábado en la noche subió un video con unas imágenes muy crudas. Yo le voy a poner el video cortándole las imágenes crudas, ¿ok? Así que se nos pongo a continuación. Hola, familia. Voy a ser rápida y directa. Hace dos días yo publiqué esta foto anunciando que estaba embarazada. Mi plan era inmediatamente desventir, pero algo que me llamó muchísimo la atención es comentar. La burla y el colmo es que no solamente era en el internet, sino que en mi alrededor. Lo solo anunciaron en muchísimas páginas, como en forma de burla, la mayoría. ¿Qué me molesta esto? Que hace unos días se hizo ilegal el aborto en Reino Unido, el país más grande. O sea, X, yo no escuché a nadie hablando de eso. A mí por ser madre soltera me consideran una fracasada. Eso es un fracaso. Yo duré horas llorando viendo ese video. Oye, me estaba diciendo que cómo yo me atrevía a tener bebés sabiendo que yo tenía una mala salud mental y usaba drogas. Gracias a mis bebés, yo estoy viva hoy en día. Gracias a mis bebés, yo dejé de consumir drogas. O sea, no solo eso. Tú sabes, todas las mujeres ahí afuera quisieran tener un bebé en este momento, mientras otras botan los suyos a la basura. Que, señores, eso no tiene excusa. Mira lo que dice en la Biblia sobre los bebés. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Palmo 127.3 Estás preparada para ser madre. Cuídate. Si pasa, ponlo en adopción. Lo que te preocupa, cómo queda el cuerpo. El cuerpo que dio hasta mejor y más estrecho. Jesús nos ama. Que se haga eco de esto también. Ok, ahí está el video. Que sus redes, son sus redes. Ella va a decidir qué va a compartir. Qué va a, o sea, yo hay mis redes y me da la gana compartir que mis gatos se están tirando un peo. Yo lo comparto, son mis redes, mi problema. Pero cuando tú tienes unas redes con tantos seguidores, tienes que, de una forma u otra, tener la conciencia del mensaje que compartes. Porque el mensaje que aquí me compartes, entiendo que es bueno, que está diciendo que no aborten, que los hijos son una bendición, que según la Biblia entiendo que digamos que es bueno. Pero a la vez me estás diciendo entre líneas que si yo tomo la decisión de no llevar a cabo mi embarazo, soy una persona mala, según la Biblia. Entonces, desde una vez ahí, tratando de dar un mensaje positivo, a la vez estamos juzgando a una mujer por haber tomado esa decisión. Decir, ok, debes cuidarte. Sí, claro, debo cuidarme, debo cuidarme para no salir embarazada si no se autodirijo. Pero hay no solamente el cuidarme, porque fallan los métodos. Ya les dije hace un momento, hay muchos motivos por los cuales una mujer sale embarazada sin desearlo. Miles, miles de motivos allá afuera. Y decir, dale en adopción, ok, ándate a un centro de adopción, hija, ándate a un centro de adopción. Y mira cuántos, cuántos, cuántos niños hay en centro de adopción que crecen con un vacío existencial horrible, triste, y que a veces terminan siendo adoptadas por personas malas. O sea, no sé, tú me dices, adopto un niño y lo dejo ahí en adopción, y pues de ahí qué pasa, no importa, ya lo tuviste, porque yo soy pro vida, pero lo que pasa en el resto, no sé, y hay tantos niños botados en la calle pidiendo limosna y todo. Y me toca el tema, porque yo fui una hija no deseada, y mira la vida de asco que me tocó, y una madre que me pegó, un padre que me abusó, entonces, fue madre, ese es el tema delicado. Yo simplemente digo que debe uno ser pro respeto, ¿no? Pro respeto y compartir estas imágenes tan, tan crudas cuando puedes, este, no sé si las imágenes, no voy a decir que no haya habido mujer que se haya sometido a un aborto cuando ya esté que se van 20, 30 semanas, no, no puedo decir por qué, pues, las hay de las hay, pero un aborto, este, debe hacerse antes de la doceava semana, entonces esas imágenes sí creo que no corresponden tanto al aborto legal que se, que pelean las mujeres, este, pro decisión, no, no voy a llamarle pro aborto, sino pro decisión. No me gusta cuando las personas tratan de utilizar la Biblia para juzgar a los demás y para, este, para hacerlas sentir que están pecando, porque inclusive al momento de tú juzgarlas estás pecando, ¿no? Hay un, en mi grupo de chisme y maquillaje, un comentario, este, que yo, que yo leí que dice, yo tengo dos dudas grandes, una, ¿por qué siento que no está pensando en el daño a su cuerpo? Dice, un embarazo no es un juego y menos cuando su último bebé tiene cinco meses apenas. Y dos, ¿por qué juzgar a una mujer bajo los prejuicios de la religión? Está bien, es su perfil, pero también difunde un discurso, en cierta parte dañino, y tiene una audiencia además de descargar y tapar sus problemas con tener a sus hijos. En el futuro, si esos niños desean ser adultos, independientes, se correría el riesgo de que ella se haga algo por no tenerlos con ella, porque la salud mental, hemos visto personas, voy a ponerme de ejemplo una vez más, mi mamá no tenía su salud mental bien, pero quiso tener hijos, y cómo nos fue. Entonces, es ahí donde entiendo ese punto. Otro dice, nadie obliga a abortar a nadie, nadie aborta por deporte o por placer, sino porque tienen que hacerlo. Tan difícil es respetar la decisión de alguien más, nadie obliga a nadie a abortar. Respeto el punto de que ella va a mente, respeto el punto, pero eso de hacer sentir mal a las personas porque tomó esta decisión, de una forma u otra no está bien. Otra cosa que no estoy de acuerdo es que tengamos que hacer sentir, o que necesitemos hacer sentir culpable a una mujer que ha tenido la decisión de no llevar a cabo ese embarazo porque, ok, tú lo abortaste, pero otras no lo desean. O sea, ¿por qué tienen que llevar ese peso las mujeres que han tomado la decisión de no llevarlo? O sea, yo lamento en el más profundo de mi corazón que una mujer que desea tener hijos no lo pueda tener, pero si yo decido no tener un hijo, no me puedo sentir mal por esta persona que está aquí, porque esta es mi decisión, esta es mi vida. Es como que yo veo una mujer que tuvo los tres hijos que yo deseaba parir, y le digo, oye, tú pariste tres hijos y yo no puedo, o sea, no, ella no puede hacerse responsable de mis carencias, no, nadie, absolutamente nadie. Es, creo que, creo que esto es algo individual, ¿no? Yo les juro, o sea, a mí me hubiese gustado parir tres hijos, tener cuatro hijos, pero por muchas cosas de la vida, incluyendo mi salud mental, las cosas no se dieron, pero si alguien tiene cuatro o cinco hijos, yo no, yo no puedo hacerle sentir culpable a ella de mi carencia, de lo que no se logró en mi vida, ¿no? Ese es un peso que deben quitarle a las personas y a las mujeres que decidan no llevar a cabo ese embarazo, porque, ok, tú lo decides tirar a la basura mientras otras se mueren por tenerlo, no está bien, siento yo que no está bien, pero bueno. Ahora, le quiero leer un par de comentarios o algunos comentarios que le dejaron en el video de ella, dice, no entiendo la parte de que quieras almas salvadas, ¿qué te hace creer que la gente, este, que no tiene su hijo tiene el alma en peligro? Ok, cada quien decide qué hacer con su cuerpo, dice, aquí ya eres chida, pero te fuiste en la bola. Si tú no estás de acuerdo con el aborto, no abortes, es simple, pero no te pongas a criticar a las mujeres que sí lo hacen, y dices, ponlo en adopción. ¿Tú sabes cómo son los sistemas de adopción o los hogares de niños? Por lo menos acá en Chile hay un sistema que se llama Sename. En este lugar los niños son vulnerados y maltratados, así que esos lugares no deberían existir. Antes me gustaba mucho. Los niños que están muchas veces en estos centros de adopción hacen unos horrores. No creo que nadie debería venir al mundo para pasar cosas así. Dice, ok, ya te revanca, aposta por el aborto, es decisión de cada una. En tu caso creo que pudiste elegir tener a tu bebé y gracias a ello seguir adelante. En otros casos es diferente. Cada uno con su cuerpo, su vida, su realidad, hacen lo que quieren y lo que pueden. Saludos desde Argentina. Y desde luego hay comentarios que, pues, están a favor de lo que dice, de lo que dice, que están de acuerdo con eso. Alguien quiere decirle eso a una chica que no tiene ningún recurso, a ver si opina igual. Es fácil hablar desde la comodidad de tener más vida con todas las necesidades básicas y más. Y les voy a estar dejando algunos comentarios en pantalla que, pues, les digo, es un tema bastante, bastante delicado y controversial, esta situación de ser pro vida o pro decisión, como yo le llamo, pro respeto. Voy a respetar mucho las opiniones de todos los demás. Esta es la mía y yo respeto la suya. Y lo mismo voy a respetar cómo quiera llevar quilladamente su vida antes, ahora y cómo la lleve después. Pero sí tiene uno que ser un poquito responsable del mensaje que tú das en tus redes sociales. Y compartir este mensaje, en cierta forma, estás compartiendo una especie de mensaje religioso, pero con tintes de un poquito de odio, ¿no? Es lo que siento yo, puedo estar equivocada. Corréjenme si lo estoy aquí abajo en los comentarios, ¿ok? Y de ahí en más, pues, es un tema bastante, bastante complejo. Pro respeto, pro decisión, ¿no? Pero cada quien va a decidir en su cuerpo lo que desea. Si ella quiere tener cuatro o cinco hijos, está bien. Y si alguien desea no ser madre, está bien. Creo que hay que respetar. Pero bueno, mis chismositos, hasta aquí este video. Repito sus opiniones acá abajito con respeto. Y sobre esto de que ella dijo que por qué no hablaron, por qué hablaron tanto de este tema y no hablaron tanto de este tema. Yo creo que ella dice que no sé dónde se ilegalizó el aborto. Me imagino que sí se debe haber habido temas, pero ella debe recordar que es una figura. Se va a tirar un peo y ese peo va a salir en todos los portales. No creo que eso es algo que ella deba sorprenderse porque le dijeron, al menos, hablando como mamá, o sea, tú te recuperas de un embarazo como al año. O sea, como al año. Entonces, a cualquiera le iba a sorprender que salga embarazada teniendo recién cinco meses su nenito. Pero si ella lo decidió hacer así, que creo que no está embarazada en realidad, pues está bien. Pero la gente sí va a sorprender. Igual nadie debe opinar sobre el cuerpo de nadie. Ni de la decisión de nadie. Como siempre, eso ha sido todo por este video. Si les gustó, haz dedito hacia arriba. Pero sobre todo, compártanlo en tus redes sociales favoritas. De esta forma yo me doy a conocer. Y esta comunidad de mis consentidos y chismositos sigue creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales, no, 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 no. No te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales. ¿Dónde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal? Pues Marija Comán. Y no te vayas a olvidar que no hay mejor forma de escuchar la información. Y en este chisme, Carcio, no es en nuestro idioma. Bye, mis chismositos y mis consentidos.